¡Es Hot Wheels, puente de acrobacias de Truck Builder! Logra increíbles acrobacias al conectar la pista con tus bloques. ¿Puedes ganarle al puente motorizado? ¡Lo lograste! Ahora agrega la caja de acrobacias para un doble desafío. Y así es como se hace. Truck Builder de Hot Wheels, tu pista a tu manera. ¡Gracias!